¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! El gigante del Ártico. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar altos edificios. Este asombroso ser del planeta Kripton es el hombre de acero. ¡Súperman! Poseedor de una increíble fuerza, Superman lucha incansablemente una batalla por la verdad y la justicia, personificado como un discreto hombre de noticias, el reportero Clark Kent. Penetrando en las vastas planicies congeladas, una expedición arqueológica en busca de fósiles prehistóricos hace un increíble descubrimiento. Un enorme monstruo que había habitado en la tierra hace millones de años y que ahora se encuentra congelado en un perfecto estado de conservación. Completamente aislado de peligrosos elementos contaminantes, los científicos y técnicos especializados logran sacar la criatura del hielo. El monstruo congelado es transportado en un gigantesco barco equipado con una planta especial de refrigeración y traído así al país. En un área especialmente construida en el Museo de Naturaleza y Ciencia, la criatura es exhibida al público por primera vez. Tiranosaurus. Hábitat Siberia. Diario El Planeta. ¿Quiere decir que si el hielo se derritiera, existiría la posibilidad de que el monstruo estuviera vivo? Gracias, profesor. Sí, jefe. Luisa, hay un nuevo ángulo en la historia del monstruo congelado. Ve al museo y averigua sobre el sistema especial de refrigeración. Sí, jefe. Luisa, ¿quieres que vaya contigo? No, gracias. Estarás mejor aquí, lejos del monstruo. Te asustas fácilmente. Tal vez tengas razón, pero no creo que Superman se asuste. Y produce la refrigeración necesaria. El panel de controles se encuentra bajo. Le voy a mostrar. Toda la planta es controlada por este panel. El termómetro debe ser observado constantemente. Y si la temperatura sube, puede ser muy peligroso. ¡Eso es peligroso! ¡Desconéctalo, rápido! Esta será una gran historia. Salgan todos de aquí. Usen la salida de emergencia. ¡Debemos salir de aquí inmediatamente! Eso es lo que él piensa. Cuartel general. Hablo del museo. Estamos en problemas. Hola, ¿el planeta? Con el jefe, por favor. ¡Bien! 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 Corran, está vivo Esto es un caos, necesitamos ayuda Todas las unidades deben dirigirse a prestar ayuda Monstruo del Ártico, anda suelto por la ciudad Jefe, Luisa está en el museo Ve por ella, Kent Sí, jefe Este es trabajo para Superman Mejor regresa a la oficina para estar a salvo Tengo trabajo Claro Y dejar de ser la mejor historia en años, no lo creo No lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez haz lo que te digo. Sí, señor. Y gracias. Superman atrapa al monstruo del Ártico y salva a la ciudad de la destrucción. El monstruo es exhibido en el parque 2001. Fuiste muy valiente al lograr esta historia, Luisa. ¿Y tú dónde estuviste? ¿Yo? Oh, creo que me desmayé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!